Primero muy expectantes por todas las chicas que fueron, que hicimos juegos, vieron los bailes. Entonces es como que estábamos felices porque alguien se interesara más en el pueblo por la violencia de género y la violencia hacia la mujer. ¿En un futuro está previsto alguna reunión más, alguna actividad más? Y por este año, como hay tantas actividades en el pueblo, pero seguro nos van a encontrar en la plaza o haciendo alguna cosa, para poder ayudarlas a las chicas o para escucharlas, aunque sea, si se quieren unir o algo. No, pero para venir, digamos. Exactamente, eso seguro. Hubo 18 participantes, ¿se pudo tener los ganadores? Sí, el segundo premio, que era un libro de Infancias Libres, es Estefanía Valle Ortigara y el primer premio fue en conjunto de Cintia Barrio Nuevo y Juliana Díaz. ¿Algo más para contarle a la gente? Sí. Y las chicas que ganaron van a tener todo lo que es la municipalidad, va a hacer toda una campaña televisiva y de afiches para que se promueva este día y que no se olvide que el 25 de noviembre es el día para que la eliminación de la violencia de género se haga público y que no se naturalicen ciertas cosas, como lo vimos en los juegos y vimos un montón de otras cosas, que las chicas se van dando cuenta de esas cositas y tienen 13, 15 años. Y entonces como que hay que incentivarlas a las chicas desde muy jóvenes para que se den cuenta de esas cosas, ya que la adolescencia también es muy complicada y se naturalizan ciertas cosas que después, cuando uno se hace grande, ya no se pueden quitar de la sociedad. Sí, es así. Las chicas tienen que aprender desde jóvenes, por eso estamos tratando de ir hacia ese lado, que sean chicas desde 12, 13 y que sean jóvenes, así ellas, aunque ellas ya se dan cuenta, porque la sociedad ya no es la misma y ellas son las que empiezan y las que nos mueven al final todo. Yo creo que por eso somos muchas jóvenes las del colectivo Sororas y que incentivamos a chicas más chicas todavía.